Con la participación de la gobernadora de Chacau Cadela Bahamondes, la coordinadora regional del adulto mayor, Natalia Zúñiga, el encargador del programa de dirigentes mayores, Daniel Zamorano, y agrupaciones de abuelos provinciales, se dieron cita en el Centro Cultural de Colina para la jornada provincial de formación de dirigentes mayores, organizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Cenama, la cual busca instalar temáticas de discusión en materias como seguridad, beneficios y políticas públicas para nuestros abuelos. Colina Televisión estuvo presente en la cita para recoger las opiniones acerca de la actividad. Es una actividad de capacitación a los adultos mayores de la provincia, los de Lampa, los de Tiltín, los de Colina. La idea es que puedan trabajar en conjunto y conocer cómo poder llevar más beneficios a lo que son sus instituciones. Tenemos claro que existe una deuda hoy día con los adultos mayores y de esta forma estamos tratando de ir enmendando el camino recorrido. Los adultos mayores son tremendamente importantes dentro de la sociedad porque son la experiencia. La vida vivida te puede entregar enseñanza y esa enseñanza hay que traspasarla a la gente más joven. Y hoy día eso es lo que estamos haciendo. Esperamos que tenga un buen desarrollo la mañana y para adelante, como siempre. Me gusta que hagan esta actividad porque así los adultos mayores pueden dar sus opiniones y que ojalá las tomen en cuenta. Porque muchas veces hacen programas pero la pinta de ellos, no lo que realmente el adulto mayor necesita y quiere. Damos más experiencia en las reuniones a nuestros clubes porque como presidenta nosotros tenemos que llevar la delantera y explicarles mayor información a las socias de los clubes. Es muy interesante porque la charla da mucho que hablar. Ahora estamos reuniéndonos con los compañeros acá para dar todas nuestras quejas, especialmente pongámonos en la salud. La protección del adulto mayor es la salida de los bancos porque son asaltados. El respeto al adulto mayor, sobre todo de la juventud, porque nosotros somos ya adultos que sabemos que hemos vivido nuestra vida. Entonces queremos enseñarle a la gente, a los niños, a los jóvenes, cómo se actúa desde el principio hasta el fin. Por su parte, el encargado del programa adulto mayor, Daniel Zamorano, explicó acerca del propósito principal que tiene esta labor para el adulto mayor que va destinada a su rol como dirigente. El programa tiene que ver con entregarle elementos a los adultos mayores que estén organizados a través de clubes de adulto mayor, uniones comunales, asociaciones de adulto mayor. Y nosotros como Senama le entregamos directamente a ellos elementos para que puedan desarrollarse bien en su rol dirigente. Particularmente estas jornadas son jornadas que se hacen en toda la región metropolitana. Este semestre se van a hacer 13 y las jornadas tienen la idea de entregarle al adulto mayor que participe tres elementos fundamentales. Primero, preguntarle a ellos la opinión que tienen con respecto a lo que está pasando en el país con respecto al adulto mayor. Segundo, enseñarles y que ellos también nos entreguen sus elementos de cómo se hace bien una organización social. De adulto mayor, cómo se dirige bien. Y lo último, autocuidado de adulto mayor que es un tema de salud. Eso es lo que estamos haciendo en esta jornada y esta es la segunda que desarrollamos a nivel metropolitano. Las próximas jornadas están programadas para el segundo semestre del año, con el fin de discutir, criticar y proponer ideas que ayuden en mejor manera a nuestros adultos mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!